Hidalgo Noticias MX presenta Yo no voy a contestar una, porque las otras no me corresponden, pero una sí. Decirles que estoy muy contento con el trabajo que está haciendo la secretaria de Gobernación, la licenciada Olga Sánchez Cordero, que es extraordinaria como profesional, tiene mucha experiencia en todo lo que tiene que ver con la impartición de justicia, es una mujer con convicciones, defensora de las mujeres y muy trabajadora. Además, piensen que todos los días, desde antes de las seis de la mañana, está en el gabinete de seguridad. Entonces, estamos muy contentos con ella y no queremos que se vaya. No es como otros casos, en donde sí nos gustaría que… No, no, no. Los que están ahí agazapados, que vienen de tiempo atrás, que no comparten el proyecto nuevo, que no están a favor de la Cuarta Transformación, que quisieran que continuara lo mismo, pues en un acto de honestidad deberían de decir ya me voy, esto no me gusta, no estoy de acuerdo. Y no son trabajadores de base, porque se podría alegar, es que de eso viven. No, ellos podrían ir a trabajar a un banco o a una calificadora, a dar clases a una universidad de buen nivel económico, de esas que tienen buenos ingresos, porque cobran bastante colegiatura o bastante por las colegiaturas. Pero no es el caso de la licenciada. Fíjense que… ¿De dónde cree que nazcan estos rumores, presidente? Pues últimamente ha tenido muchas bajas en su gobierno. Hay adversarios que están desconcertados, molestos. Yo no sé por qué, si llevamos años actuando de la misma manera, ni modo que llegamos aquí y cambiamos. ¿Qué no dijimos por años que el principal problema de México era la corrupción? ¿Qué no dijimos por año de que se tenía que llevar a cabo una política de austeridad republicana? ¿Qué no dijimos por años que no servía el modelo económico neoliberal? Entonces, ¿de qué se sorprenden? Ahora, fíjense, hay una negociación, porque según nosotros se abusó en unos contratos de construcción de los gasoductos. Ya hemos hablado de este tema. Según nosotros, se abusó. Ya no hablemos de la legalidad, porque ni siquiera los contratos fueron firmados por los consejos de administración o por el consejo de administración de la Comisión Federal de Electricidad. Es más, ni siquiera lo firmó el director de la Comisión Federal de Electricidad. Fueron funcionarios menores que también no deben de ser chivos expiatorios, porque a ellos se les ordenó firmar esos contratos. Bueno, pues estamos ahora buscando un acuerdo, porque las tarifas que quieren cobrarle a la Comisión Federal de Electricidad están por las nubes. Constantemente los neoliberales hablan de la globalidad, de la aldea global. Bueno, si a esas vamos, vamos a buscar estandarizar. ¿Qué significa esto de estandarizar? Vamos a cobrar lo mismo por los servicios bancarios, por las tarifas. Vamos a buscar que se cobre igual en México que en Estados Unidos, que en Francia, que en Alemania, o lo más cercano, estandarizar, porque es un mundo interrelacionado, económicamente, comercialmente. Pero resulta de que aquí la globalidad y el libre mercado se aplicó de manera muy peculiar. Ahora sí que en los bueyes del compadre. Y nosotros tenemos que pagar mucho más por todos los servicios, servicio bancario, por la contratación, de servicios como el gas que en otras partes. Entonces, ¿qué se está planteando? No es decir vamos a incumplir con los contratos, es en buena disposición, bájale, te excediste, no me gusta decirlo pues porque ya me comentaron que les enoja, pero no se puede, ya es la última vez que lo digo, aceptar un contrato leonino. ¿qué creen? Vamos a la mesa de negociación para buscar el acuerdo. Un compromiso era de que cuando se está dialogando no hay demandas. bueno, pues una de las empresas presenta una demanda estando en el diálogo y la demanda se apoya en la declaración que le hizo a proceso Carlos Urzú. Es decir, utilizan esa declaración a favor de la causa de la empresa. Me acuerdo cuando era otra la crónica, estaba ahí ¿cómo se llama? Iriar, sí. Las notas de la crónica fueron las que sirvieron de prueba al juez para mi desafuero cuando fui jefe de gobierno. entonces nosotros estamos muy contentos con la licenciada Olga Sánchez Cordero.